Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto, y que te va a ayudar un montón en tu repaso de Escuela Sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Espacio Podcast en toda Hispanoamérica. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros todo este tiempo. Para nosotros es un agrado con la Titi, con nuestra invitada especial, como todas las semanas. Y también con ustedes que nos escuchan desde su hogar. Recordarles que todo nuestro material de Espacio Joven está en las redes sociales, en internet. Pueden encontrar en Spotify, Espacio Podcast, en YouTube, en Instagram. Ministerio Joven Chile, también en la edición Sudamericana, en las páginas de Jóvenes Adventistas oficial. Así como también pueden pillar todo este material en el código QR, que está en su folleto de Escuela Sabática Física. Quiero saludar a la Titi. ¿Cómo estás, Titi? Estoy bien, ¿sabes qué? Hoy día estoy bien. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Se puede saber? Que hoy día ha sido un buen día. Lo mejor, a ver qué fue lo que pasó. Ah, es que me pasaron muchas cosas buenas. Fueron así como, muchas cosas se contaron, muchas bendiciones. A ver, cuéntanos la mejor. Entendí una materia que no entendía. Fue gracias al Señor. A ver, bien. La Titi, aunque ustedes no lo sepan, estudia matemáticas, así que no lo saben. La Titi es una especie de genio. Así que aquí tenemos un genio con nosotros, matemático. No, está. Nuestra Einstein. Ahora tenemos con nosotros a la Hidai, que ya nos desvisita. ¡Uh! ¡Un aplauso! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy Hidai ya nos desvisita aquí, ya al próximo Espacio Podcast se va a llamar Espacio Órale. ¿Qué les parece? Sí, sí. Gracias por invitarme. Gracias a ti, Hidai. Oye, Hidai, parece que estudia y trabaja, ¿cierto? ¿Tu estudia y trabajas, Hidai? Bueno, yo estudio en el semestre y trabajo en vacaciones, nada más. Bueno, ahora llega un momento serio en el cual no quiero aprovechar este momento, esta instancia. Han pasado quizás dos semanas del momento. Es un momento triste, sobre todo ahora en pandemia, donde nosotros estamos atravesando muchas muertes, y lamentablemente también de seres muy cercanos, queridos y muchos amigos, ¿no? Entonces, hoy día queremos aprovechar, lo más probable es que ustedes, cuando... Manten, como diría la Hidai. Cuando ustedes estén escuchando este Espacio Podcast, lo más probable es que este aviso tiene que haber sido de hace dos semanas. Pero si lo escuchan regularmente, sabrán que hace poquito murió una hermana llamada Elisa Sierra por COVID y su esposito. Entonces, queremos darle nuestro saludo, nuestras condolencias, hacerles saber de que estamos con ellos, nuestras oraciones están con ellos. Que el Señor los bendiga y que les dé la esperanza del reencuentro en su segunda venida y que puedan afrontar lo triste de esto, ¿no? De lo egocéntrico de la muerte, de que las personas, finalmente ellos descansan, pero nosotros quedamos con este dolor, ¿no? Así que les pido a todos que estén orando por esta linda familia, también pedir por todas las personas que están enfrentando esta triste enfermedad. Así que nuestras condolencias y nuestros mayores deseos para que tengan su corazón lleno de esperanza, sobre todo en este momento de tristeza. Que el Señor les bendiga. Bien, Titi, te voy a pedir que partamos y puedas dar los saludos que tenemos. Aparentemente tenemos saludos ya de todo el mundo. A ver, Titi. No sé si de todo el mundo, pero sí tenemos muchos saludos. Los voy a empezar a leer. Desde Instagram tenemos un corazoncito de Pastora Lunach. Igual les mandamos un corazoncito de vuelta. John Esteban Fuentes. Ah, no. John Esteban dice el Mati llora con una canción, pero no nos dijo el nombre de la canción. Salud la Titi que habla muy bonito. Y el Mati le respondió la canción His to the West Casting Crown Acústica. ¿Así se dice, ¿cierto, Mati? Sí. His to the West de Casting Crown, la versión acústica, porque no estoy de acuerdo con las no acústicas. Las personas acústicas la llevan. En YouTube tenemos un comentario de Fe en Acción. Dice, feliz sábado chicos, gracias por este espacio. Saludos desde Buenos Aires. Bendiciones. Mira, Daría nos manda un saludo. Saludos también para Buenos Aires, para toda Argentina. El Benjamín Guerra nos manda un feliz sábado, queridos, pone. Feliz sábado, Benjamín. Karelia Noemí Salazar dice, vine súper tarde, pero aquí estoy. Realmente disfruto este espacio. Gracias chicos por su bella labor. Qué bueno que disfrutes este espacio, Karelia. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Ah, también se ríe Mati de tu chiste otaku. Y tenemos otro comentario de Nanichi Manikato. Dice, Dios les bendiga. Saludos desde Puerto Rico. Les mandaba un saludo gigante a Puerto Rico también. Y finalmente, un saludo de Victoria Aravena. Dice, feliz sábado. El Salmo 103 nos deja promesas bellísimas. Gracias por comentar la elección. Estamos aquí para servirles. Así que... Es malísimo el chiste, pero bueno. Prometo no volver a hacerlo nunca más. De hecho sí, fue muy mal. Pero les dio gracias, que es lo que importa. Bueno, también depende de la hora que lo esté escuchando este podcast. Pero ya debería haber comenzado la caravana de Nacional de Oración. Así que espero que estén participando o espero que haya participado. Y va a terminar el viernes, este viernes, a las 8. Con el mensaje del pastor Stanley Arco. Que es el presidente de la División Sudamericana. Así que están todos más que cordialmente invitados. Ahora viene la sección Inicio. El título de esta semana dice así. El verdadero conflicto entre los pactos. Aquí vamos a hablar de Romanos 8, del 1 al 17. Que ya hemos estudiado con anterioridad esto. Que es sobre vivir según la carne y vivir según el espíritu. Ya tenemos algunos conceptos ya sabidos de acá. Pero lo vamos a ver ahora como un modo de respuesta a estos pactos. ¿Por qué? Porque Satanás no puede cambiar el Evangelio. Eso está más que claro. Todos lo vamos a conocer. Y él no puede hacer nada al respecto. Entonces Satanás, en vez de impedir esto, que no puede impedirlo. Va a hacer un esfuerzo, el mayor esfuerzo posible para mantener a las personas alejadas de este Evangelio. ¿Cómo va a hacer eso? Va a intentar que acepten el Evangelio. Pero que se relacionen de una manera equivocada. O quizá que no acepten el Evangelio. Él va a intentar de todo para que nosotros vivamos según la carne. Pero nuestra respuesta siempre a este pacto tiene que ser vivir según el espíritu. Que es con Cristo en nuestro corazoncito, cambiándome. Así que este es el verdadero conflicto entre los pactos. Sino que es experimental. Ya es nuestra respuesta hacia el pacto. Así que de esto vamos a hablar. De la guerra entre la carne y el espíritu. Bien, ahora voy a hacer los datos de alto impacto. Gracias Titi por darme el pase. Ay, perdón. Gracias. Te doy el pase. Bueno. Los datos de alto impacto de ahora. Los datos de alto impacto van a tratar sobre celebridades que se han convertido en el cristianismo. Ya que como estamos hablando del conflicto entre la carne y el espíritu. Vamos a hablar de personas que son importantes que han tenido esta batalla. Y que aparentemente, porque hay todo un tema ahí del alter ego. Que hay algunos que se muestran como cristianos. Pero realmente no lo son. Como Lady Gaga, ¿cierto? Yo me acuerdo incluso en sus tiempos cuando fui metal. Algunos se mostraban como orando antes de los conciertos metal. Que era totalmente contraproducente. Pero en este caso vamos a mostrar las solididades que son muy conocidas. Y que se cree que son realmente cristianas. Así que en el número, digamos, en el número uno que voy a decir es Tom Hanks. Ya los que conocen Tom Hanks por el náufrago, por la terminal, por Forrest Gump. Todas esas historias donde él es el personaje principal y es un personaje fenomenal. Tom Hanks se denomina como un nacido y criado como católico y después mormón. También después se denominaba como un evangélico lector de la Biblia cuando era adolescente. Hasta que finalmente se convirtió a ortodojo griego. Ya, casado o cuando se casó con Rita Wilson. Y aún asiste a esa iglesia. Otros que son muy conocidos. Que yo cuando me quiero reír veo su entrevista. Que es la de Nicole Kidman con Jimmy Fallon. Este matrimonio se volvió cristiano. Ustedes saben toda la controversia que hubo años atrás con Nicole Kidman. Y la cienciología y su ex esposo Tom Cruise. Entonces Nicole Kidman y Keith Durban son personas muy conocidas. Keith Durban quizás para nosotros no. Pero es un cantante de country que se casó con Nicole Kidman. Y estos dicen que a ellos les gusta criar a sus hijos como una familia cristiana. Y que él tuvo cuando chico una abuela católica que lo enseña. En el número 3 tengo un personaje que me gusta mucho. Pero no sé si es cristiano o no. Pero se hizo muy popular por un discurso de cristianismo en un awards. En un premio que le dieron. Este es conocido ahora por los Avengers. Yo no lo conocía por los Avengers. Me gusta porque es muy simpático. Que se yo. Este caballero se llama Chris Pratt. Chris Pratt es un actor muy conocido. Y él se demuestra como una persona cristiana cuando recibe un premio y da un discurso como los 9 puntos del cristianismo. Este, como les reitero, me gusta mucho. Así que, si es cristiano o no, ustedes me dicen. Pero por lo menos el hombre habla de la gracia y cosas muy lindas. Así que yo supongo que él es cristiano. Y bueno, la última, Jane Fonda. Quizás no todos la conocen, pero ella se reconoce como cristiana. Ah bueno, me gustaría decir otro más. Un bonus track. Un caballero llamado Mark Wahlberg. Ya que él era uno de mis actores favoritos cuando era más adolescente. Y este caballero sale en películas siempre como un hombre rudo, ¿no? Pero él es cristiano y le gusta. Dice que una de las cosas más importantes en su vida son su familia y su fe. Así que esos son los 5 personajes cristianos que se creen o se demuestran como personas que vencieron las horas de la carne con su fe. Ahora vamos a la sección Escribe. En esta sección vamos a estudiar el texto de esta semana. ¿Qué se encuentra? A ver, Hiday, ¿me ayudas? ¿Dónde se encuentra? En Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 17. Aprovechando esta linda voz, te voy a pedir por favor que hagas tu comentario esta semana. ¿Sí? Va, bueno. El texto de esta semana es algo que nos escribe Pablo. Y como decía anteriormente Titi, habla sobre el espíritu y la carne, lo que es vivir en los dos aspectos. Y obviamente nos recomienda sobre todo vivir en el espíritu. Nos explica que vivir en la carne, pues es vivir en contra de los lineamientos de Dios, que no nos va a traer nada bueno. Y que a final de cuentas, pues nada más nos destruye. El espíritu, a pesar de que nosotros somos seres pecadores, seres que nacieron en pecado. Todos nosotros hemos nacido en pecado a causa del pecado de Adán. Podemos alcanzar el espíritu porque Jesús vino como mediador entre nosotros. Y gracias a Él nosotros tenemos esta grande oportunidad. Podemos llegar a tener el espíritu en nosotros. Y bueno, en todo el texto habla sobre eso. Y llama a que nosotros nunca nos desalentemos ante los deseos de la carne. Es cierto, vamos a tener muchos problemas, muchas tentaciones, pero tenemos a un intercesor que es Jesús, que nos va a ayudar en todo momento para librarnos de estos problemas, de estas cosas de la carne que siempre nos atraen, de esas tentaciones. Y bueno, a final de cuentas, desde esa él nosotros tenemos salvación. Así que nos dice que si nosotros nos sentimos abatidos, sentimos que no podemos con la lucha, ciertamente nosotros solos no podemos. Pero Jesús está ahí para librarnos. Qué lindo, cierto, qué lindo tener el Señor a nuestros niños. Mati, nos deleitas por favor con tu comentario. Ya, mi comentario va a ser, no voy a dar comentarios sobre Romanos porque tuvimos todo un trimestre estudiando. No voy a dar una introducción de teología. Solamente voy a hablar o voy a comentar sobre los textos que más me tocaron, ¿no? Que es Romanos 8, 8 y 9 dicen así. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Entonces, bueno, quiero ahondar un poquito en estas obras de la carne y del Espíritu que son contrarias. En Gálatas 5, 18, que lo vamos a buscar, lo vamos a leer, se habla o se describe un poco qué son estas obras de la carne y del Espíritu. Igual hay que, para leer Romano 8 hay que entender un poquito el Gálatas, perdón, Romano 7, que está hablando de estas tres leyes. Ya lo habíamos hablado antes, ya lo habíamos explicado en otro podcast. Pero Romano 7 y 8 habla de tres leyes, que son las leyes del Espíritu, las leyes de la carne y la gran ley moral de Dios. Por eso, cuando se habla de la muerte, de las leyes, o que yo ya estoy muerto a las leyes, obviamente está hablando de la ley mala, del pecado, ¿no? De la que antes gobernaba el cuerpo de Pablo, pero ahora vive en la ley del Espíritu cuando se convierte. Y obedece esta gran ley de Dios, que algunos, muchos, como dice Pedro, ocupan todos estos textos para la conveniencia suya o para tergiversarlas. Miren lo que dice Gálatas 8, del 18 al 21 sobre las obras de la carne. Dice así. Pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa, de la carne, se conocen bien como inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias. Borracheras, orgías y otras parecidas. Les advierto, ahora, como antes lo hice, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, aquí explica que son las leyes de la carne y estas son, ¿no? Que las personas se rigen bajo estas porque viven bajo la ley de la carne. Pero hay unas que contrarían a estas, o que son, digamos, su antagonista. ¿Ya? Para que no se escuche tan mal. Lo que contraría a esto. Lo que es contrario a esto. Y son las leyes del Espíritu que también están en Gálatas 5, del 22 al 26. Dice así. En cambio, los frutos del Espíritu, digamos, o estas obras del Espíritu son. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Entonces, estas dos leyes son contrarias. Se batallan una con los otros. Y, obviamente, las personas que están bajo el dominio del Espíritu Santo de Jesucristo vencen las leyes de la carne con las leyes del Espíritu. Eso es lo que quiero comentar hoy día a ti. Muchas gracias, Mati, por este comentario tan acertado. Porque, claramente, nosotros ya estudiamos lo que es vivir según la carne y vivir según el Espíritu el trimestre pasado. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que ir según el Espíritu nos lleva al camino de bien y ir según la carne nos lleva al camino de mal, entrelacemos todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre el maravilloso pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Imagínense que ahora esto de vivir bien y vivir mal está conectado con nuestra respuesta ante este pacto. Significa que nosotros sí o sí vamos a tomar un partido en esto. Sí o sí vamos a tomar una decisión de en qué bando estar. Si vivir según el Espíritu o vivir según la carne. Entonces, esta es la respuesta que es al pacto que el Señor ha hecho con nosotros o quiere hacer. Y nosotros ahí está en si nosotros lo vamos a aceptar o no. Porque sabemos que vivir según la carne y vivir según el Espíritu no son términos que se aplican a los pactos históricos de Dios. Sino que, como les digo, son respuestas de experiencias, son experienciales que surgen de estos pactos. Son nuestra respuesta a Él. Entonces, yo siento que desde el 5 al 8 habla todo lo que es vivir según la carne y todo lo que no le agrada al Señor. Y desde el 9 en adelante, yo hasta aquí hasta el 11, que es lo que al Señor sí le agrada. Que es cuando nosotros lo tenemos el... Y ojo, cada cosa que sale acá no lo dice así como que ustedes tengan el Espíritu solos. El Señor todo el rato dice, pero si el Señor está en vosotros. Significa que claramente, como decía Hidai en un momento, que nosotros no vamos a poder hacer esto solos. O sea, usted crea el cuento de que no puede hacer nada solo. Esto es netamente con ayuda del Señor y nadie más. Nadie más que el Señor. ¿Ok? Y como explicaba el Mati, en Gálatas se revelan las dos formas principales en que la carne se expresa. Nombrada toda esta lista. Pero en esta lista se pueden ver dos reacciones distintas. ¿Ya? Que la primera reacción es estar abiertamente en contra de vivir según el Espíritu. Y hay otra que es un poco engañosa, pero también está mal. Que es que tú demuestras... Ojo, demuestras que quieres vivir según el Espíritu, pero en tu corazón no lo has aceptado. En tu corazón no dejaste que el Espíritu Santo obrara en ti. Entonces, esto puede ser algo no real. ¿Ya? Esto es simplemente apariencias. Nada más que eso. Pero también nosotros no lo podemos discernir porque nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de cada uno. Bueno, entonces, estas son las dos formas en que vivir según la carne se manifiesta en nosotros. Y el otro que es vivir según el Espíritu. Que ese es solamente un camino y tú tienes que saberlo. Que aceptar al Señor en tu corazón y dejar que actúe en ti. ¿Ok? Entonces, esta lucha no es solamente de ahora, no es solamente del pacto. Esta lucha está desde antes de que muchos de acá naciéramos. Desde mucho, mucho, mucho antes. Entonces, esta es una pelea, es una batalla que ha sido desde que Lucifer en el cielo se rebeló contra Cristo. Se rebeló contra su ley de amor. Entonces, desde ahí que existe esta lucha que nosotros tenemos que tomar un bando, ¿cierto? Como lo decía en un principio. Y desgraciadamente hay solo dos bandos. O sea, tú, si estás en uno, rechazas al otro. Y si, ojo, si uno no elige estar en el bando de vivir según el Espíritu, lo está rechazando. Es así de simple. Uno no puede tomar una posición neutral en esta lucha. Tú o estás, o vives según la carne, o vives según el Espíritu. Es así de simple. Así que tienes que elegir que van... Ahora viene la sección en boca. En esta sección me gustaría dar algunos ejemplos, porque estamos hablando de la carne, de cómo se manifiesta en nuestra experiencia. Y me gustaría dar algunos ejemplos de personas que... Porque ya cuando uno elige abiertamente la carne se nota. Pero cuando no le elige abiertamente con este segundo caso, que se ve como si no la aceptara, pero en su corazón sí está viviendo según la carne. Me gustaría dar algunos ejemplos de estas personas. De estas personas que eran religiosos en el exterior, pero su corazón no había sido cambiado por el Señor. Ya yo tengo algunos ejemplos de personas y si se le ocurre a algunos chiquillos me dicen. Tengo el primer ejemplo que es Caín. Hace muy poco estaba leyendo sobre Caín. Y Caín, literal, estaba adorando al Señor. ¿Ya? Él quería adorar al Señor, pero él quería adorarlo por sus propios medios. Por su propio... Quería salvarse por su propio mérito. ¿Qué significa esto? Que en su corazón, él no había aceptado que el Espíritu obrara en él. Sino que él quería cambiar solo. Entonces, este es un ejemplo muy triste. Que lo encuentro muy triste. De una persona que por el exterior parecía religiosa, pero en su corazón no lo era. Otro ejemplo que, bueno, se puede... Este ya es más visible. Los fariseos. Ya los fariseos, ellos cumplían la ley. Ellos no le hacían mal a nadie. Ellos se puede hasta decir que eran buenas personas. ¿Por qué? Porque hacían cosas buenas. Ellos, obvio, hacían cosas buenas y de eso se captaban. Pero su corazón, ¿cómo estaba? Ya. Ahí se va entendiendo más o menos la diferencia entre aceptar al 100% este vivir según el Espíritu. Satanás, igual. Satanás, cuando estaba en el cielo, a pesar de dudar en su corazón de la ley del Señor, él seguía adorándolo. Y seguía cantándole junto a los demás ángeles. Entonces uno puede ver por fuera que él vivía según el Espíritu. Pero realmente, ¿vivía según el Espíritu? Esa es la pregunta que les quiero dejar. Y el último ejemplo que se me ocurre es Judas. ¿Ya? Judas estuvo con el Señor en todo momento. Él iba con él a todos lados. Uno pensaría que de verdad estaba viviendo según el Espíritu, pero su corazón realmente no había cambiado. Entonces, si tienen algún otro ejemplo, chiquillo, ¿se le ocurre a alguien más? ¿Sí? Sí, a mí. Bueno, acabo de pensar. Y también está el ejemplo del rey Saúl. Sabemos que el rey Saúl muchas veces el Señor le mandaba hacer ciertas cosas cuando iba a la guerra. Y dentro de una de esas, pues Jesús le pidió que, pues en su mentalidad de todopoderoso, él le indicó que asesinara a todo el ganado, a todas las personas de cierto lugar, pues con el motivo de que el pueblo de Dios tampoco se envolviera con ellos. Y entonces Saúl decide guardar ciertos ganados, ciertas pertenencias del pueblo al que había llegado. Y entonces, pues desobedece la ley, bueno, lo que se le había indicado. Y la excusa que puso es que era para sacrificios o ciertas cosas. Y uno, pues, podría verse, ah, estaba tratando de agradar a Dios, estaba tratando de ofrecer un sacrificio. O sea, estaba en el espíritu. Y, pues, realmente así no era. El profeta Samuel, pues, le fue a aclarar las cosas y le dijo que no. También en otra ocasión fue cuando no estaba Samuel para ofrecer sacrificios. No estaba un sacerdote, no estaba alguien indicado. Y él se adelantó y quiso hacer un sacrificio. Aparentemente quería, aparentemente estaba haciendo algo bien. Estaba ofreciendo un sacrificio hacia Dios, algo, pues, algo muy grato. Pero, pues, si no era conforme a las decisiones de Dios, realmente no servía de nada. Y, pues, ya vemos la decadencia de Saúl. Él tuvo una vida muy difícil. Y, pues, poco a poco, aunque afuera hacía cosas que aparecían en el espíritu, por dentro, pues, estaba más en la carne que en el espíritu. Claro. Muchas gracias por ese ejemplo. Mati, ¿a ti se te ocurre algo? Sí, Coré. Coré era, se demostraba como religioso, pero nunca lo fue. Eso. Miren todos estos ejemplos que tenemos en la Biblia. Y yo siento que de los ejemplos tenemos que aprender. Y yo, más que nada, los insto a tener en cuenta que tenemos que cambiar nuestro corazón. No solamente nuestro aspecto. No es solamente lo que hacemos, sino que tengamos un cambio interno. Que dejemos al Señor cambiar nuestro corazoncito porque Él ya libró esta batalla. Esta batalla entre la carne y el espíritu. Jesús ya la libró. Y Él ganó. Entonces, si Él ya ganó, dejémoslo actuar en nosotros para que podamos elegir este camino según el Espíritu. Ahora viene Dialoga. Ya, ahora vamos a pasar al Dialoga. Y voy a hacerle solo una pregunta. ¿Aquí tienen alguna historia ustedes, las personas que lo están escuchando, donde haya vencido el Espíritu, haya vencido las obras de la carne? ¿Hay alguno? Yo tengo algunas, pero me gustaría escucharlo, o leerlo, escribanlo. ¿Alguno de ustedes, Titi, tendrás tú? O la Hidai, no sé, el que quiera comentar. Ya, yo tengo una. Es súper corta, sí. Y para algunos puede ser así súper insignificante. Pero yo siento que esa vez no fui yo la que respondió. Yo estudié en un colegio adventista, pero eso no quiere decir que haya tenido amigos adventistas. Porque a los colegios adventistas van también gente que no es adventista. Y hubo una vez que con nuestros amigos nos íbamos a juntar. Todos queríamos ir a Fantasilandia, ¿ya? La cuestión es que ya vamos a ir el domingo, bacán, bacán, bacán. Después todos empezaron a bajarse porque no podían ir el domingo. Ya, pero podían ir el sábado. Y eso era un problema para mí porque yo no iba a ir el sábado. O sea, ¿qué les pasa? No, era el sábado. Y la cosa es que hablando entre todos, trataron de persuadirme. Súper frígido. De verdad, fue así como... Ya, pero Titi, es que todos podemos el sábado. Tú eres la unidad que no puede el sábado. Y yo... Pero es que no voy a ir el sábado, po. Si yo voy a la iglesia, yo hago cosas el sábado. Y es del señor, po. Entonces me decían, Pero Titi, tú no hay problema con que vayas a la iglesia. Tú después de la iglesia te pasas al parque y vas a Fantasilandia. Y yo así, ¿qué les pasa? ¿Por qué me están dando estas soluciones? Y yo así, en mi corazón no fue correcto. No... Yo siento que no les pude decir que sí. Por lo más que... Que así me estuvieran dando soluciones, po. Y yo les dije... Chiquillos, ¿saben qué? No, porque el sábado es de mi señor. Así. Y listo. Y se terminó la conversación. Y seguimos siendo amigos, todo bien. Pero en ese momento, yo siento que... Que esa respuesta no fue mía. Yo siento que fue el Espíritu Santo. Amén, amén. Uy, bueno, ¿qué pasó? ¿Fueron al final o no? No, al final no fuimos. Fueron en parte. Quiero aprovechar de traducir a la Titi, que... A los que no están escuchando, que la Titi cuando dice súper brígido se refiere a súper intenso. Como que fue con demasiva. ¿Ya? Y Fantasilandia es muy similar a un parque Disney de acá en Santiago de Chile. Es más, no lo busquen en internet, es igual a Disney. Bien, igual tengo una historia. Cuando era adolescente y me había recién bautizado, todavía era muy... Todavía escuchaba metal, o sea, me había convertido, pero todavía tenía costumbres del viejo hombre. Entonces, recuerdo haber tenido un celular tipo concha, de estos antiguos. Y tenía un ringtone muy feo, de una canción horrible, ya que tenía un inicio gritón y feo. Y me acuerdo que, incluso, no sé qué tenía en la cabeza, porque en mi lista de revolución tenía cosas así como Marcela Gándara, Metálica y nada que ver así. Todo mal. Entonces me acuerdo que yo ayudaba, era siempre participativo, y estaba en el audio de la iglesia. Y justo típico, un canto, ¿cierto? Así, cada nuevo día, que de nueva mañana... Y cuando termina el canto siempre hay como un pequeño silencio, porque termino el canto. Todos callados, todos en silencio, porque justo termino el canto. Y justo cuando estaba en ese silencio, me llaman, y yo no tenía en silencio nada el teléfono, y suena fuerte. Y me sentí horrible, horrible, haberme expuesto, haber hecho eso. Bueno, no sé qué pasaba conmigo. Al final, después tuve como una yurra de música, muchos años tuve sin escuchar música, eliminé esas cosas, borré. Quimé de disco, incluso me acuerdo, mira. Hasta aquí, hoy día, bueno, yo agradezco al Señor porque el Señor ha convertido mi corazón, y hoy día me gusta la música más santa, ¿no? La música santa, en realidad. La música de Pilar en Nuestra Fe, recomendadísimo. Jonathan Oriel, Edita Lavena para los chilenos, los que les gusta. Pero ya, gracias al Señor, estoy ajeno y exento a todas esas cosas. Bien, ya estamos finalizando con este espacio podcast, se hizo cortito, ay, tuve hartos problemas técnicos, pero bueno, ya se solucionó, lo hemos podido publicar, y le agradezco a todos ustedes por escucharnos, por compartirlo, recordarle que todo está en las páginas de Ministerio Joven Chile, Jóvenes Adventistas Oficial, también en nuestro Spotify, en YouTube y en Instagram. Ya pueden encontrar todos estos materiales y los que necesiten para poder repasar la Escuela Sabatía con sus amigos. Les agradezco de haber compartido con nosotros, que el Señor les bendiga un montón. Nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. ¡Chao! Hidai, tienes que decir chao, o bye, como digas. ¡O bye! ¡Chai! ¿Verdad? La que se acostumbré.